Gracias, buenas tardes. Activistas llegaron hasta las oficinas de un congresista republicano, exigiendo que vote a favor de una reforma migratoria. La señora Patricia lleva en las manos las más de 200 peticiones de la comunidad que podrían convencer al republicano Buck McKeown para que vote a favor de una reforma migratoria. Presionar por una posición es acoso, reaccionó el asistente del republicano a recibir las peticiones. Ese es nuestro derecho democrático de libertad de expresión, respondió un activista. La verdad es que nosotros los elegimos a ellos y ellos trabajan para nosotros. Ya afuera de las oficinas de Buck McKeown, continuó la protesta. Estos activistas representan a la coalición de la Mesa de California por una reforma migratoria en una lucha sin tregua. Queremos que el voto de McKeown esté ahí presente y que sea un voto real, que no sean solo palabras. Y una reforma migratoria es el trago de alivio de muchos indocumentados como Julio. Luego de vivir dos décadas en este país, ya se cansó de esperar y quiere regresar a su patria. ¿Cuántos años lleva Obama en el despedriodo? Y dijeron en los primeros 100 días, ¿cuántos días llevamos ya? Esta es solamente una de las series de visitas que las organizaciones pro inmigrantes planean efectuar este mes a congresistas republicanos en diferentes ciudades de California, buscando el voto por una reforma migratoria. Desde Santa Clarita, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.